Me gustaría, le gustaría al Señor que viviéramos esta misa, hoy que es el Jueves del Corpus Christi, aunque nos han arrebatado la fiesta, intentando penetrar en los sentimientos que tuvo Jesús al instituir la Eucaristía. Dificilísimo, pero hay que intentarlo. Y hoy, y mañana, y pasado. Fíjense que la primera lectura nos ha dicho, oh, qué grande eres Elías, porque hiciste bajar fuego del cielo y porque acallaste a reyes y reconciliaste a padres con hijos y arrebataste del lecho a hombres insignes y resucitaste muertos. Pero aquí no se nos dice que Elías se deseó la muerte. Cuando cuenta la Sagrada Escritura que huye porque el rey Ahab le está persiguiendo debajo de aquella encina cansado, dice, se deseó la muerte. Digo esto porque qué difícil es entrar en el corazón de Jesús la noche del Jueves Santo cuando está a punto de instituir la Eucaristía, porque es un encuentro de sentimientos de dolor, de amor, de ansia, de temblor. Poco después, en el huerto, Jesús dirá, mi alma está triste hasta la muerte. Y dice el Evangelio de San Mateo, sintió tedio, tedio es asco de vivir. Que levante la mano el que no ha sentido nunca asco de vivir. Entonces, qué difícil y si entráramos en ese corazón en esa noche, se nos quitaban muchas tonterías. Pero, vale, fíjense, el Evangelio nos ha hablado, Jesús nos ha enseñado el Padre nuestro, que es el resumen, el resumen de lo que debería sentir el corazón de un cristiano. Elías sintió ganas de morirse. Vamos a intentar ver ahora qué sintió Jesús aquella noche en instituir la Eucaristía. Jesús dice, vosotros orad así, porque yo tengo otra manera de orar, dice Jesús, porque yo soy el Hijo del Padre. Pero ustedes recen así, Padre nuestro, que estás en el cielo. Es que con el Padre nuestro tendríamos para toda la vida. Estos días los sacerdotes estamos meditando en el oficio de lectura, el comentario al Padre nuestro es ancipriano. Pero es que hay cantidad de santos y doctores que han comentado al Padre nuestro. Solo rezando al Padre nuestro y comentándolo y leyendo los comentarios de los santos padres tendríamos para toda la vida. Porque Jesús quiere que nosotros sintamos esto, nada más. Vale, ¿qué sintió Jesús? Pues es muy difícil y en una humilidad es imposible. Pero, pero, antes de esto, déjenme leerles una frase del Padre Pío, donde el Padre Pío dice una cosa un poco bestia. Porque dice el Padre Pío, el mundo puede existir sin el sol, pero no puede existir sin la misa. Padre Pío, eres un exagerado, ¿dónde vas? ¿Por qué dice el Padre Pío esto? Porque el Padre Pío entendió lo que sintió Jesús en ese instante, en ese momento cuando iba a instituir la Eucharistía. El mundo puede vivir sin el sol. Sí, porque el mundo podría ser de otra manera. Nos cuesta entender esto, ¿no? Porque sin el sol cómo podría haber vida. Pero es que, dice el Padre Pío, no podría existir el mundo sin la misa. Porque la misa no es otra cosa que el sacrificio de Cristo realizado en la cruz, pero adelantado en la última cena, donde Jesús instituye el sacramento, el memorial de su entrega, de su muerte. Bien, como no podemos alargarnos, yo solo, porque por eso Jesús dice, con ansias he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y cuando dice San Lucas, Jesús va camino de Jerusalén, dice que iba de frente, o sea, lo dice con una expresión griega que significa que iba de frente, con la cabeza alta, hacia Jerusalén y entonces se gira y les dice, es que en Jerusalén me van a prender, me van a crucificar, me van a matar, me van a entregar a los gentiles. Y los apóstoles, claro, que están que... Pero Jesús ya es la tercera vez que va diciendo estas cosas y lo ven. Jesús estaba encendido, estaba... Y luego, unas horas después, Padre, si es posible, aparta de Miste Calis, o sea, entrar en el corazón de Jesús es algo que nos cambiaría la vida. Bueno, como todo esto es muy difícil de decir y el Señor se lo va a conceder si ustedes se lo piden en la oración y conseguimos entrar en ese corazón hoy y todos los días, yo solo diría lo que dice San Pablo en la Carta a los Corintios, primera Carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 20. Dice San Pablo, Jesús es el sí de Dios. Hemos visto lo que sintió Elías. Hemos visto lo que Jesús quiere que sintamos en nuestro corazón, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué es lo que sintió Jesús esa noche? El Beato Manuel González, que es santo ya San Manuel González, dice, en una descripción muy hermosa, dice que era como que en ese momento Jesús hubiera cogido y nos hubiera mandado todos a freír espárragos. Él lo dice, se hubiera cruzado de brazos y hubiera dicho, ahí os quedáis, no quiero saber nada con vosotros. Tres años predicando, haciendo milagros, hablando del reino de Dios, haciendo bien por donde pasaba. ¿Y qué encuentra Jesús cuando rasca un poco el corazón de los hombres? Y sin embargo en ese momento Jesús se entrega, se da. Dice San Pablo, Jesús es el sí de Dios. ¿Cuáles son los sentimientos de Jesús? Sí. A mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la doy. Si pudiéramos saborear esto, tenemos para años, saborear el sí de Jesús. Jesús se ha entregado, ha dado el paso, ha dicho sí, Padre, aquí estoy, me entrego por ellos. Aquí estoy para hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto que a nosotros nos cuesta tanto, decir sí. Son los sentimientos de Jesús, no hay otros. Como es muy tarde, solo quiero leerles una pequeña descripción de la cara, de la cara de Jesús en el momento que va a instituir la Eucaristía. Es una descripción del Paese Garra, que es de cuatro páginas, voy a leer solo un párrafo. Dice, imagínense, estamos en la última cena. Jesús le quedan segundos para instituir el sacramento de la Eucaristía. Ni Pedro ni nadie se imagina lo que iba a pasar. No pierde Cristo Jesús en estos instantes aquella su majestuosa y atrayente serenidad divina y humanísima a un mismo tiempo. Pero si viendo las lágrimas de la Madalena se le conturbó el corazón y gimió estremecido hasta derramarlas, mucho más ahora estará transfigurado de angustia, de dolor y de amor el rostro adorable de mi Jesús. Profunda era su mirada y de alcance infinito, bañada siempre de dulce e indefinible tristeza. Pero ahora sus ojos parecen remansos de amarguras infinitas. Se pierden en visiones lejanísimas. ¿Qué vería Jesús esa noche? ¿Te vería a ti, a mí? Las veces que hemos comulgado mal, que no hemos comulgado, a que hemos hablado de la Iglesia, a que no hemos cuidado de la Eucaristía. Se pierde en visiones. Vería todos los actos de amor que nosotros hemos hecho, todos los Padre Píos que se han entregado de todas las misas bien celebradas. Se pierden en visiones lejanísimas sus ojos. Se siente su trascendencia sobre todo lo que le rodea. San Juan, el apóstol predilecto, lo ha notado. Sabiendo Jesús que el Padre lo ha puesto todo en sus manos, sabiendo Jesús que llega la hora de irse de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el extremo. Sí. Con sólo verle, se comprende la llamarada que arde en su corazón y le consume. Aquel rostro pálido y ardoroso de fiebre. Aquellos ojos luminosos con la dulce vaguedad de ansia del corazón. Aquella decisión que denotan sus labios sin perder su delicadeza expresiva. Aquella dulcísima ternura de expresión, atentísima juntamente al menor detalle y como alejada y distante de todo y más cercana que nunca. Aquel abrirse el corazón en paternal abandono, sin omitir la preocupación por cada uno de los presentes y por los venideros. Todo preanuncia, todo preanuncia acontecimientos decisivos, trascendentales. Está a punto de instituirse la Eucaristía. Y al irlos realizando y al irlos viviendo, Jesús va poniendo en todos ellos el peso de su humanidad santísima y de la divinidad misteriosamente quemantes de amor a los hombres, de amor a mí. Qué sencillez en el supremo don de todo cuanto es, cuerpo y alma, sangre y divinidad, a los hombres, a mí.